¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda matita youtubera? Los saluda Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. Como ha leído en el título del video, esta es una noticia de último minuto, una noticia que está provocando muchas opiniones, diversas, muy diversas, alrededor de todo el mundo, pero es una noticia que está en el ojo de todos los usuarios de internet. Como lo leyeron en el título perfectamente, se reportan largas filas en la reapertura de Zara, esta tienda de fast fashion en Francia. Después de que se levantó, se ha terminado esta cuarentena en este país del continente europeo, me refiero a Francia, recientemente la mayoría de las tiendas de los centros comerciales han vuelto a abrir sus puertas, y lo que ha causado muchísima sorpresa es que cuando esta tienda de moda rápida, me refiero a Zara, abrió de nuevo en Francia, se pudieron apreciar filas enormes de gente que aún sabiendo que tiene pocos días de que se ha levantado la cuarentena en su país, no les importó para nada y deciden ir a formarse, a causar una gran multitud, a empujarse, a estar cerca de otras personas con el objetivo de comprar ropa en la marca Zara. La información con la que cuento es que al parecer Francia tuvo 60 días en donde se les pidió a los ciudadanos guardar cuarentena, pero tal parece que el objetivo o una de las mayores cosas que las personas querían y anhelaban que ya se acabara la cuarentena para hacerlo, era comprar ropa en esta tienda, y es que no solamente había mucha gente en el interior de la tienda cuando ya se había abierto, sino que había una fila enorme esperando a que la tienda abriera. Otras provincias de París como Burdeos o Lyon también han abierto sus tiendas y poco a poco la vida económica se está reactivando. En esas provincias también se han reportado que se han hecho filas interminables a pesar de las condiciones, y de que en países como México aún hay un crecimiento de infectados por esta situación que estamos enfrentando. Obviamente todas estas acciones que están haciendo los europeos están generando múltiples críticas en redes sociales, y de hecho en Twitter actualmente se encuentra en tendencia el nombre de la tienda Zara, y vamos a leer algunos comentarios que han dejado los usuarios. Christopher Díaz, para los que todavía creen que esta humanidad va a cambiar, gente haciendo fila para comprar en Zara en Europa. Loan, imagínense cuando aquí en México se levante el confinamiento, ya pira a los vendedores de Zara cómo van a andar. Figura pública, el hocico de las personas que insultaban a México por no seguir indicaciones de quedarse en casa argumentando que somos del tercer mundo, viendo a la gente de Francia acumulándose en Zara para comprar ropa de calidad, cool. Gerard Cortés, que tan desesperado por copycast o para destruir al planeta puedes estar para hacer fila en Zara el primer día que se levantan las medidas de seguridad. Físico impuro, estas son imágenes que llegan desde Francia en su primer día de desconfinamiento. Filas enormes y sin distanciamiento para entrar a Zara. Supuestamente esta pandemia iba a cambiar a la humanidad, pero que va, somos una caterva de INVE, cuya única solución es la ex masiva. Y bueno, leemos el enojo que están emitiendo los cibernautas. Voy a mantenerme al pendiente de toda esta situación para reportarles las noticias que surjan alrededor de esta situación, pero díganme en los comentarios qué opinan de esta información que les acabo de dar. ¿Están ustedes de acuerdo que en Europa esté pasando esto o están completamente en contra? Déjenmelo saber aquí abajo. Si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan las noticias minuto a minuto. Mr. Tendencias, se despide.